Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les traigo un video cortito pero interesante que varios estuvieron pidiendo. Como vieron, a ustedes les gusta transformar su dispositivo de Android en el estilo de iOS. Anteriormente yo subí el WhatsApp, subí las barras de notificaciones, subí los iconos de iOS y bueno, ahora vamos a ver la pantalla de bloqueo o Lock Screen, como ustedes les quieran decir. En este caso ya estoy acá con la pantalla de bloqueo, miren, la tengo muy bonita, está configurada, ya les voy a enseñar a instalar, es muy pero muy fácil, es una aplicación que está en el Google Play Store totalmente gratis. Miren, acá tenemos lo que es la señal, tenemos la batería, todos los iconos, el estilo de iOS. Acá tenemos lo que es una notificación, yo la dejé así, hice una captura de pantalla. Podremos entrar por medio tocando, como pueden ver, es muy rápido y muy sensible al tacto. Ahí hice una captura de pantalla, para que vean que se puede entrar y se puede utilizar. Si toco acá la linterna, como pueden ver, se prende, miren atrás el reflejo. Ahí se apaga, se prende, o sea, es muy rápido al tacto. Y acá abriremos la cámara, solamente nos basta con presionar un botón y automáticamente se abre lo que es la cámara. Y bueno, vamos a bloquear acá la pantalla. Tiene una muy buena respuesta, como pueden ver, no se crashea con la otra pantalla. Es una de las mejores que estuve probando del estilo de iOS. Y como les dije, está totalmente gratis en la página de Play Store. Ahí vamos a quitar lo que es la notificación. Ahí está, miren, está muy bonito. Y bueno, como dirán ustedes, la instalación es esta pantalla de bloqueo. Vamos a desinstalar, para que ustedes vean. Vamos a desinstalar. Le vamos a dar en OK. Y van a abrir lo que es la aplicación de Play Store. Y van a instalar esta app, que se llama Lockcreen iOS 15. Estuve probando de 16, pero algunas funcionan muy lentas. No funcionan para todos los dispositivos. En este caso es iOS 15, pero funciona para todos los dispositivos. Es universal, por así decirlo. Como pueden ver ustedes, cuando la abran a la aplicación, o sea, cuando la instalen, le van a tocar donde dice Abrir. Acá nos va a pedir los permisos. Le vamos a dar en Permitir. Vamos a darle acceso a las notificaciones. Así la aplicación lea cuando nos mandan una notificación. Acá está. Seleccionamos Pantalla. Seleccionamos OK. Vamos hacia atrás. Ya tenemos el permiso a las notificaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo con la cámara. Le vamos a dar en Confirmar. Le vamos a dar en Permitir. Y acá, acceso al teléfono. Por ejemplo, cuando nos llaman, para que aparezca ahí el tema de la llamada. Una vez hecho eso, van a presionar donde dice Hecho. Van a cerrar esto. Van a presionar en Hecho nuevamente. Al ser gratis, tiene ABC Ads. Pero no son muy molestos. Acá está. Como pueden ver, ya tenemos la aplicación con los permisos otorgados. Y ahora lo que vamos a hacer para utilizarla, para usarla. Vamos a tocar a donde dice Enable Screen Log. Una vez que tocan acá, van a donde dice Dissolve System Los Cream. Van a tocar acá. Y esto lo llevará a su configuración de pantalla de bloqueo. Ustedes van a seleccionar Ninguno. Como pueden ver, tocan en Ninguno. ¿Para qué? Para que no se crashee con la aplicación de bloqueo. Porque si ustedes no seleccionan Ninguno, van a tener, por así decirlo, dos pantallas de bloqueo. Y eso es muy molesto al final. Y bueno, acá tenemos la notificación Setting o ajuste de notificación. Para esconder el contenido, para mostrar el contenido cancelable. Y acá, esconder el icono de notificación arriba. Como pueden ver, ahí me aparece. Lo voy a cancelar acá. Ahí ya no me aparecerá. Yo la dejaré así para que ustedes vean que ya está configurada al 100%. Miren, ahí está la de bloqueo. Y está funcionando perfecto. Como pueden ver, acá tenemos el sistema Android, pantalla de bloqueo. Vamos a tocar acá. Y ya la tenemos 100% funcional. Miren, cómo funciona de bien. Ahí vamos a presionar acá para prender. La interna encendida me dice acá. Bueno, puedo abrir la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Después podemos también configurarle un pin, un patrón. Acá en Passcode. Vamos a tocar acá. Seleccionamos en OK. Seleccionamos un pin. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, 4. 5, 6. Y le vamos a dar a... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esperamos. Vamos a cerrar esto. Skype video. Vamos a cerrar acá. Y listo. Ya tenemos la pantalla de bloqueo con el Passcode. Por así decirlo. Vamos a desbloquear. Y acá me pedirá el estilo de iOS. El código. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que le puse yo. Y automáticamente me hace con la animación de que se desbloquea. Así que bueno gente. No quiero alargar tanto el video. Espero que esta aplicación les haya gustado. Espero que si les gustó, les sirvió. O si vieron el video. Me regalen su like. Es totalmente gratis. Si no están suscritos, suscríbanse. La verdad que me motiva un montón. Cuando se suscriben. Y cuando le dan like al video. O cuando comentan alguna cosita. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse. Y llenar el botón de like. Nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias a todos. Chao.